Exactamente, se van a reunir en el pleno centro, como siempre lo hacen en Garibaldi, San Martín, para reclamar justicia. El video, como lo decía Gisela, incluso ha sido hecho con la participación de las víctimas que le piden a los mendocinos apoyo para que la justicia avance, para que se sepa toda la verdad en cuanto a lo ocurrido en el Instituto Antonio Próbolo para chicos hipoacústicos. En mayo vencen los plazos para que la Fiscalía termine su investigación y eleve la causa juicio. Es la primera etapa y una de las más importantes, debido a que los cuatro detenidos, estamos hablando, Nicola Corradi, Horacio Corbacho, ambos curas y los empleados Armando Gómez y Jorge Bordón, son quienes serán juzgados como los autores de los abusos sexuales a los alumnos que acudían a la institución. Son los primeros cuatro detenidos y los primeros cuatro que van a ir a juicio por esos aberrantes hechos. Una instancia muy importante, se está acabando el plazo de la instrucción y viene la elevación a juicio de la causa.